... Hawa se define como una superviviente. Con ocho años, su madrastra la despertó temprano una mañana y la llevó al bosque. Allí, junto a otras niñas, fue víctima de una mutilación genital. Cuando fue mi turno, ellos vinieron a por mí y cinco mujeres me sujetaron. Una agarró este pie y la segunda este otro. Una más se sentó a mi lado, otra sostuvo mi cabeza y después llegó la mutilación genital. Me cortó. Es muy doloroso. Todas fueron cortadas con el mismo cuchillo, secadas con hojas de arbustos... ...y obligadas a permanecer durante semanas en una cabaña hasta su curación. Un proceso por el que sus padres le explicaron había que pasar para convertirse en una mujer apropiada. Aquellas memorias nunca se irán. Todavía tengo recuerdos y a veces, aunque ahora soy más fuerte que antes... ...no puedo hablar aún de eso. Voy a llorar porque esto me recuerda realmente a aquellos días. Nunca lo olvidaré. Porque si alguien viene y te corta, no lo olvidas nunca. Pese a la dificultad que supone verbalizar lo que sufrió, tras huir de Guinea a Conakry se dedica a contarlo para evitar que más niñas pasen por ello. Forma parte de una ONG que de manera preventiva lleva cuatro años trabajando en Inglaterra. Aunque la práctica es ilegal en Europa, Yahagua, como a la mayoría de niñas, se la infligieron en su país de origen. Desde la organización aseguran que la ablación está más cerca de lo que parece. Lo que sucede ahora es que ellos ya no llevan las chicas a sus países de origen, sino que traen a las llamadas matronas para hacer aquí la extinción femenina. La dificultad está en que todo eso se realiza de forma secreta. Se hace a puertas cerradas y nadie sabe qué va a suceder. El problema es que no siempre podemos llamar a la policía porque no sabemos ni la hora, ni la fecha, ni la dirección exacta. Según una investigación de la City University de Londres, hay más de 10.000 niñas menores de 15 años viviendo en Reino Unido bajo riesgo de que les practiquen una ablación. Por ejemplo, aquí, en el barrio londinense de Southwark, donde está situado el ayuntamiento y muy cerca del visitado y turístico Puente de la Torre, se estima que una de cada 20 mujeres ha sido víctima de una mutilación genital, 10 veces el promedio de Inglaterra o de Gales. Sin embargo, esas cifras podrían ser solo la punta del iceberg debido al secretismo que envuelve esta práctica. En el caso de España, se calcula que hay 17.000 niñas en riesgo. Jodan, mediadora, se encarga de eliminar el tabú de la ablación mediante talleres con familias africanas. Asegura que la mayoría ni siquiera establece una relación entre las complicaciones de salud que desarrollan de adultas y la amputación que sufrieron. Ah, esto que me pasa era por esto. Porque realmente no asocian como que la mutilación, ¿qué es? Porque se la han hecho tan niña que no sabe lo que le han hecho. Sabe que tiene el rito hecho y que es una mujer más pura que otras porque tiene el rito hecho. Y listo. Y que va a ser aceptada en su etnia y que va a tener un buen marido. Para ella, el reto está en establecer leyes educativas en los países de origen, pero sobre todo en sensibilizar a los hombres, algo que comparten víctimas y organizaciones. Si la mujer dice, yo quiero mutilar a mi hija, y viene el padre y dice, no se mutila a mi hija, no se toca a esas niñas. Fíjate, no se la toca, o sea, es literal. O viene, ya no sé, el padre, ausencia del padre, el abuelo. Precisamente para reforzar a los padres en su decisión de no mutilar a la niña cuando viajan de vacaciones, hemos desarrollado un compromiso preventivo, que es un documento que entrega la enfermera, la pediatra, médico de familia, donde se certifica que la niña es una niña sana, que está intacta, se notifica que está prohibida la mutilación en España, que está penada con cárcel y retirada a un centro de menores, y los padres se comprometen a no mutilar a la niña. Por tanto, es un documento que permite no contradecir la autoridad de sus mayores. Tus hijas no se casarán, no será una buena mujer, no va a tener futuro. Como muestran estos gráficos, cada vez son más las comunidades y países en las que crece el rechazo a esos estigmas, y por tanto, a la práctica, aún así, cada minuto, seis niñas son mutiladas en el mundo.